Camise en Diabos 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 Me encuentro en una situación en el año 2009-2010 donde me invitan a hacer un taller, un taller audiovisual en una población X, donde me encuentro con un niño de la edad en esa época de mi hija que me dice que está jugando con una pistola, yo lo veo con una pistola plástica y le digo ¿qué está haciendo? Me dice este niño que está jugando a meterse a robar una casa que está ahí al frente porque eso es lo que había que hacer. Esa situación que representa una composición valórica importante, a mí me queda claro en ese minuto que no corresponde solamente a ese niño, sino es un común pensamiento que tienen muchos niños de esa edad en muchas comunidades de Chile. Empiezo a pelar a todos mis recursos, tanto económicos como de contacto, para poder convencer a darle cuerpo a una existencia, a una corporación que se llama Pequeñas Armas, que permita poder encontrar por un lado los recursos para poder generar una intervención dentro de los ámbitos que a mí me interesan, que son puntualmente la vulnerabilidad de los niños y poder generar instancias de desarrollo para ellos. Lo que hacemos con estos talleres es lograr que ellos reflexionen acerca de su entorno. Aquellos que les toca más profundamente algún tema porque han cometido algún error, poder hacer reflexión sobre eso y generar una pieza de comunicación a partir de eso. Y compartir con el resto de la comunidad, sus amigos, sus compañeros de curso y gracias a la conectividad que nos permite la multimedia, a una gran cantidad de menores y niños que pueden estar en situaciones similares a él. En montaje estamos haciendo una stop motion para hacer como una mini historia. Bueno, se trata de un niño que es drogadicto. Fue a la casa, le robó a sus padres dinero para comprar droga y ellos vieron, los vecinos les vieron que estaba sacando plata y tenía droga y se le cayó una bolsa con la droga. Tengo la fortuna de poder trabajar con un grupo de amigos, todos talentosos, todos con mucha experiencia en cada uno de sus ámbitos, que han permitido, gracias a la cercanía que cada uno de ellos tiene con esta temática social puntual, poder armar un gran equipo de trabajo. Ya, ahora viene la segunda parte. Ese equipo de trabajo está conformado por Alejandra Carmona, que es una documentalista y que está cargada del taller de video. Ella en su taller lo que hace es generar que los niños puedan aprender a grabar, a poder a través del video contar las historias que a ellos les interesaría contar. Por otro lado, el taller de arte, con varios lagos, destacado artista visual. Es la persona ideal para liderar un taller de arte, donde justamente lo que necesitamos es que los niños saquen lo cultural, saquen lo que tienen escondido. El taller de montaje lo desarrolla Andrés Fuentes, con una cultura de la animación, de la música, de las bandas de sonido. Macarena Álvarez en el taller de fotos, con quien trabajo hace muchos años en Pequeñas Armas, talentosa fotógrafa, con una mirada muy documental. En el taller de cuentos está Alejandra Michelson también, con una gran experiencia en el desarrollo de publicaciones, de textos, de cuentos de niños, de cenames, que significa básicamente lograr a través de la escritura, que es una temática que muchos niños tienen como una distancia, que en tercera persona, muchas veces, ellos pueden hablar de sus problemas. Tenemos más de 2.000 horas de video generado por los niños, 3.500 fotografías, 5.000 fotografías, 4.000 textos. Ahí está el trabajo. Ese es el trabajo más arduo, más áspero, más rudo, porque es una temática que es dura, no tiene y no aguanta sutileza o metáfora color rosa. Hemos logrado poder hacer reflexionar a los niños, hacerlos debatir acerca de las cosas que les complica y hemos logrado que sean capaces de poder generar piezas de prevención acerca de esas temáticas.